...está muy sana la herida que dejó el tiroteo masivo en la escuela de Nueval de Texas y una vez más estamos aquí en este punto de conversación pero en esta ocasión estamos también queriendo saber dónde está esta persona Sin lugar a duda, esa es la urgencia, la prioridad número uno por ahora las autoridades han comentado que lo consideran como una persona peligrosa posiblemente armada aunque sí recalcaron que recuperaron un arma en el lugar de los hechos un rifle posiblemente de alto calibre pero lo que también te comentaba Anabel, activistas piden más acciones quieren que este hecho no se olvide después de otro tiroteo porque lo comentabas tú, la masacre en Nueval de Texas ocurrió el 24 de mayo un poco más de un mes y estamos hablando de otra masacre que ha dejado un saldo totalmente lamentable de tantos muertos y tantos fallecidos así que una situación que lamentablemente se está repitiendo en este país Y bueno, en este momento continuamos viendo esas imágenes por parte de las autoridades que siguen en la escena, también eso era anteriormente estuvimos viendo como la reacción de los residentes en esa zona de shock, de conmoción, de mucho temor pero también como quizá esta familia estaba tratando de comunicarse con otros familiares para saber que ellos estaban bien la respuesta por parte de los paramédicos, las unidades pues también el día de hoy pues tratando de descifrar un poco de lo que estaba ocurriendo ayudar a esas víctimas, darles el tratamiento necesario pero también la urgencia de tener en custodia a esta persona responsable presuntamente de este tiroteo masivo en Highland Park Y bueno, vemos esas imágenes Anabel, de todas estas unidades que siguen desplegadas sabemos que poco a poco están llegando pocos detalles a cuentagotas en realidad de lo que se sabe del sospechoso y de lo que se sabe de esta situación por ahora se desconocen todavía ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué en este desfile del 4 de julio? ¿Y cuáles fueron las situaciones que lo encaminaron a esto? Lo que sí sabemos es que las autoridades están activamente buscando al gatillero han desplegado un operativo bastante amplio una casería humana a la cual se han unido distintas agencias del orden lo comentábamos a nivel local a nivel regional y por supuesto del gobierno federal están distintas de bicicletas, patrullas, otros a pie están tratando de saber y ver lo que está pasando estas imágenes me llena pues de bastante me estremece demasiado vemos esas carriolas Anabel que fueron dejadas en plena vía carriolas en donde seguramente estaba un bebé una bebita que fueron dejadas ahí vemos otras sillas también de pequeños con dibujos animados y eran de pequeños que iban con esa ilusión esa ilusión de ver este desfile tan tradicional para una fecha tan importante para celebrar la independencia de este país pero hoy lo que estamos, estamos enfocados en una tragedia horrenda y terrible en esta nación y este núcleo pequeño de este centro de la comunidad de Highland Park el día de hoy hace noticia a nivel nacional y a nivel mundial que un tiroteo masivo una vez más en la nación aquí en el estado de Illinois en Highland Park deja a seis personas heridas y estamos una vez más trayéndole a usted esta cobertura en equipo cobertura completa porque estamos lentamente viendo cómo desarrollan las autoridades y descifran qué fue lo que pasó y quién es este hombre sin lugar a dudas hay muchas preguntas así que continuamos con más cobertura especial aquí en su noticiero que no sino de esa procuración